¿A qué le tienen miedo? ¿Hasta cuánta tanta represión? ¿Hasta cuánto tantas violaciones a los derechos fundamentales? ¡Ya basta! No puede ser que para nosotros poder trabajar tenemos que pedir permiso a la Guardia Nacional, un tribunal civil custodiado por la Guardia Militar. Esto no es un tribunal militar. Yo no cumplo ni obedezco órdenes de militares. Yo soy un civil y un abogado que es eso en mi profesión. Abogado, justamente el lunes estaba prevista esta audiencia, no hubo traslado. ¿El día de hoy se conoce si ya se dio el traslado? Todavía no sabemos si se va a dar traslado porque aquí no es justicia. Una justicia tardía no es justicia. Estamos esperando más de ocho meses para celebrar una audiencia preliminar.